Oigo Radio Capital En Radio Capital presentamos Vibraciones Vibraciones, una exclusiva de Radio Capital Con la intrusión del talento humano en las dimensiones infinitas del sonido y la imaginación Vibraciones, máxima expresión contemporánea del sentimiento y la técnica musicales de la juventud Vibraciones, una exclusiva de Radio Capital 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Y ya está. Y ya está.